Bueno, yo he venido a visitar a mi hijito porque hoy día es su cumpleaños y siempre le traemos flores. Aquí en Cochabamba, Bolivia, quiero decirle que siempre vienen los domingos la gente a sus familiares a visitar trayendo flores. No nos olvidamos, ¿no? Y en todo santo siempre se prepara la mesa grande y hacemos rezar para nuestros difuntos, nuestros familiares. Y aquí no nos olvidamos siempre, siempre venimos, sea de día, en la noche, en la tarde. ¿Y a qué familiar viene a visitar? Yo a mi hijito, después tengo a mi papá, tengo a mis abuelitos. ¿Y qué trae comida? ¿Qué trae algo? No, solo traigo flores. Hoy por su cumpleaños le traje una pequeña tortita a mi hijito. Y bueno, es la costumbre que hacemos, ¿no? Ya sé que no va, no va a comer, pero por lo menos algo nos, para consolarnos de que ya no está más en vivo. ¿Y usted lo siente vivo? Claro, siempre lo tenemos. Nuestro corazón, día a día, siempre está conmigo. Y vivimos con ese consuelo, ¿no? De poder saber, por ejemplo, ahora mi hijito estaría cumpliendo 33 años que ya no está en vida, ¿no? Fue tan corta su edad que a sus tres años, bueno, el destino era su destino, ¿no? Esa corta edad, aunque a poco me ha acompañado, pero me ha acompañado en vida, ¿no? Y eso sería todo.